Y para mí es un placer presentar al hijo del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, quien ha tenido la deferencia de estar con niños. Muy buenos días, Luis Fernando. Muy buenos días, Carmen. Un saludo a todas las personas que nos ven y pueden enterarse de todo lo que pasa aquí en Bolivia. Por supuesto, muy importante, sobre todo tu voz, en medio de este contexto, de lo que significa que tu padre ya lleva un mes y ya unos días dentro de esta prisión de máxima seguridad. Pero preguntarte primero, Luis Fernando, ¿cómo se encuentra tu madre luego de que se encontró esa cámara oculta dentro de la celda de tu papá? La verdad que fue un día muy impactante. El día jueves de la semana pasada se descubre que le violaron otro derecho humano al ponerle una cámara. Desde que el gobierno armó una celda especial para poder grabar su intimidad, más que todo, y poder escuchar las estrategias legales a ella, le violaron su intimidad, al igual que la de mi padre. Firmaron absolutamente todo. Violaron los derechos de las personas que tuvimos contacto con él, incluyendo un menor de edad. La verdad que solamente un gobierno enfermo hace lo que ellos hicieron y siguen violando nuestros derechos humanos. Totalmente de acuerdo con ello. Ahora sí podrías darnos más precisiones en cuanto, por ejemplo, el tiempo de visita que tú tienes con tu papá. ¿Cuánto tiempo te dan? ¿De qué forma se da? ¿Cuál es el procedimiento? ¿También consideras que se viene embulderando el derecho de tu padre en ese sentido? Sí, porque aquí están establecidos los días de visitas en los penales de Bolivia. Y hay algo que tiene que saber todo el mundo, que no se lo deja visitar con total normalidad. Solamente nos dan 15 minutos. ¿15 minutos? Por cada uno. Entonces, eso es algo que nos preocupa porque es otro derecho violado. Solamente nos dan 15 minutos en cuanto a otro. En cualquier otro día que es regular de visitas no tienen ningún horario específico de visitas. A nosotros los primeros días nos dieron 15 minutos. Cada uno ni siquiera podíamos entrar acompañado de nuestros hermanos porque somos tres hermanos. Queríamos ver a mi padre que está injustamente secuestrado. Claro que sí. Entonces, digamos que tú y tus hermanos han tenido que ingresar 15 minutos cada uno por separado, incluso con tu mamá. Es decir, no había una reunión familiar, una conversación privada. No se le está dando esa oportunidad. En cuanto a la primera pregunta, los derechos humanos de todas las personas que nos rodean a mi padre, están siendo violados. Yo le voy a contar algo como dato. No quisieron recibir la denuncia de su esposa el día que ocurrieron las cosas. Ahí se viola otro derecho humano, que es el acceso a la justicia. Que en Bolivia no existe una justicia independiente. Violan constantemente nuestros derechos y también los de mi padre. No bastó solamente con no aceptarle la denuncia que ella quiso interponer. Sino que también amenazan a su esposa de meter la presa sin ningún sentido. Solamente por denunciar un caso de violación y denunciar todas las cosas que ha denunciado por violaciones a la intimidad. ¿Cuántas mujeres pasan a diario esto sin recibir justicia y sin que se les ayude? No solamente eso, sino que ahora a la persona que denuncia una violación la intentan meter a la cárcel por denunciar un hecho que viola sus derechos humanos, valga la redundancia. Este gobierno no tiene límite y lo queremos hacer conocer ante el mundo entero porque ahora resulta que tenemos que callarnos porque se nos dice algo. ¿Quieren meternos a la cárcel y nos violan constantemente los derechos y nos vamos a quedar callados? No va a ser así. Ahora, lo que tú dices es muy grave. Y esto ha ocurrido en las últimas horas, de que tu mamá ha sido prácticamente denunciada o quieren también meterle presa por simplemente haber puesto en conocimiento de los cruceños y también de la comunidad internacional, de que se puso una cámara oculta dentro de la cel de tu papá. ¿Eso nos quiere decir, Luis Fernando? Exactamente. A ella la quieren, la están amenazando por todos lados por presentar esa denuncia y para nosotros es una grave violación porque no solo se viola su acceso a la justicia, sino que ahora también el que denuncia tiene que tener miedo porque lo van a meter preso. Es eso lo que nos quiere decir el gobierno, este gobierno totalmente descarrilado. Luis Fernando, nosotros también veíamos previamente en las últimas horas la forma también como el abogado de tu papá ante los medios de comunicación comenzó a enseñar esta cámara, esta cámara oculta. El abogado tuvo que sacar la cámara oculta e incluso dijo que tu papá había dormido con la cámara porque tenía miedo que se lo arrobaten y era su prueba de que se estaba vulnerando sus derechos. El abogado logró sacarlo, se lo enseñó a los medios de comunicación, incluso mostró el dispositivo que ya eso también debe estar en investigación, pero tendría ingreso de audio y estaba conectado porque decía, esto estaría conectado también a un tema eléctrico. Entonces, en ese sentido, a tu papá era en tiempo real, lo estaban espiando en tiempo real. El ingreso de tu mamá, el ingreso tuyo, el ingreso de tus hermanos, el ingreso de los abogados. Y aquí vamos, ya fuera de la familia también, la estrategia de los abogados para tratar de sacar a tu papá de la cárcel. Absolutamente todo, el minuto al minuto, ¿lo sabían ellos? Exactamente, Carmen. Ellos tenían conocimiento de todo lo que pasaba para escuchar las estrategias legales y para ver su intimidad. Y eso es lo más grave de todo. Es que ponen una cámara espía, primeramente arman una celda. Los del gobierno la arman, la arman, exactamente. La arman desde cero, diciendo que mi padre tiene y goza de algunos privilegios. Entonces, ellos la arman desde cero para demostrar eso ante la población, siendo que no es así. Ellos la arman con un sentido que es verlo y escucharlo las 24 horas, ver su intimidad con su mujer, ver a sus hijos. Es lo más morboso que existe, ver la comunicación que tienen con sus abogados. Nosotros no podíamos ir a visitarlo porque nos estaban escuchando constantemente y es ahí cuando mi padre se da cuenta que nos están escuchando, nos están viendo. Es la realidad. ¿Nos violan la intimidad? ¿Nos querían ver desnudos? No sabemos. No, y el tema familiar, el tema íntimo es una cuestión que tenemos que cuidar, sobre todo tu hermano también, menor de edad. A ver, importante lo que tú dices, porque también explicarle a la comunidad internacional, y muy cierto, pero vamos a profundizar en ello. ¿Te parece, Luis Fernando? Porque definitivamente en la sala de tu papá habían puesto esa pared. Lo habían construido para que tenga acceso al baño y la cámara estaba instalada precisamente en la puerta del baño. Es decir, tenía también la mirada hacia el cuarto, hacia el baño. Es inaudito, es increíble que de todos los sentidos, pues tu papá haya sido, se podría decir presuntamente, pues, espionado, y está ahí con todos los documentos y también su estrategia legal, sus abogados, todo lo que se dijo, la intimidad, tu mamá, ustedes. Es decir, absolutamente todo. ¿Tú qué pides, Luis Fernando? Yo pido que cesen de una vez todo este problema, porque no solo van cometiendo un delito grave, sino que ya son varios delitos que está cometiendo el gobierno, porque ya hay un delito grave en contra de la mujer. Aparte de su violento secuestro, el violento secuestro de mi padre, hicieron un operativo enorme de miles de dólares que ni a un asesino se lo llevan así. O sea, lo tiran al piso, lo quieren estropear, lo quieren humillar. No sabemos de su paradero por cuatro horas nosotros como familia. Como población estábamos angustiados. Recién después de las cuatro horas supimos dónde estaba, pero no estaba en un lugar legal. O sea, lo secuestraron para ponerlo a disposición de la justicia que no es independiente. No es independiente y un dato que no es menor, la acusación es por un supuesto golpe de Estado que nunca existió. El delito es por terrorismo. Es una figura penal que organismos internacionales le han pedido expresamente al gobierno que la retire por ser ambigua y por prestarse a la persecución política. Esa es la tipificación que hoy usan en contra de mi padre. Y el único error de mi padre fue haber liderizado las luchas porque una persona se quería perpetuar en el poder. Y él no lo permitió al lado de su pueblo. Ahora, Luis Fernando, yo sé que también tu mamá está en comunicación con todo el equipo técnico de defensa legal de tu padre. Son como seis, aproximadamente seis abogados, ¿cierto? O siete, entre seis o cinco, me parece. La estrategia legal de tu papá en cuanto a la proyección que ustedes tienen como familia para que pueda lograr su liberación. ¿Es próxima? ¿Lo ven a futuro? ¿Cómo lo están proyectando todo ello? La verdad, Carmen, que nosotros no podemos esperar absolutamente nada de esta justicia porque esta justicia es totalmente servirle al gobierno de turno. Esta justicia está totalmente parcializada hacia las órdenes del poder político. Nosotros, como familia, estamos fuertes porque es así como mi padre nos lo pide. Se han metido con la persona equivocada porque mi padre nunca se va a vender ni vendería a su pueblo. Entonces, es muy complicado el tema de la justicia porque nosotros sabemos que aquí en Bolivia no hay justicia. No existe ninguna justicia. Se violan los derechos. Presunción de inocencia no hay. No le dan derecho a su salud. La detención preventiva es un método de las dictaduras para mantener a sus rivales sin sentencia en prisión. Entonces, no sabemos cuánto va a durar esto. Además que todo este caso es un montaje. La acusación es por un supuesto golpe. No podemos nosotros esperar algo de la justicia porque se inventa un caso y con la detención preventiva la usan para encarcelar a los opositores y mantenerlos ahí todo el tiempo que ellos quieran. Ahora, Luis Fernando, luego de que se encontró esa cámara escondida dentro de la sala de tu papá, me imagino que ya entre los abogados incluso tu papá, tu padre, ha revisado cada esquina, cada rincón de su celda porque si hay una puede haber otra. Y en definitiva estaríamos hablando también de una constancia en cuanto a la vulneración de los derechos privados, de la intimidad y humanos que tiene tu papá. ¿Qué te ha comentado tu papá en la última vez que has podido conversar con él? La última vez que pude conversar con él fue posterior al hallazgo de la cámara. ¿Qué te dijo? A él le enviaron una persona para que le diga que iban a haber más privilegios, etc. Y la persona esa no sabía que mi padre había hallado la cámara y le dijo, bueno, ¿esta es tu democracia? Le preguntó, ¿en esta democracia es la que vivimos? Porque se viola su derecho a la intimidad, se violan su derecho, todo su derecho. A nadie le va a gustar que lo graben constantemente 24 horas, que lo escuchen 24 horas, que él no pueda tener estrategias ni legales ni personales. O sea, estamos hablando de un gobierno dictatorial y él no lo dijo. Hay que tener mucho cuidado, pero sobre todo mucha fuerza. Mucha fuerza es lo que tal vez tu papá está teniendo en estos momentos y tu mamá también. Porque lo que le ha pasado a tu mamá es algo indignante y humillante para cualquier mujer. Sobre todo enterarse luego de un mes, porque ya tu papá ya está un mes y unos cuantos días dentro de esta prisión de máxima seguridad. Incluso de máxima seguridad, ¿no? O sea, poder buscarle otras condiciones legales, otro lugar, tal vez una prisión preventiva donde se pueda incluso continuar la investigación. Pero no, está ahí en Chonchocoró. Eso también llama poderosamente la atención, me imagino, de los abogados de tu papá, de tu familia, de tu entorno más íntimo. No, la verdad que nosotros estamos muy indignados por la situación porque no solamente se lo lleva con detención preventiva, sino a la peor cárcel de Bolivia. Se lo lleva a la cárcel más peligrosa donde solo van sentenciados de 30 años, de 20 años. Nosotros estamos muy preocupados por la integridad física y la salud de mi padre porque mi padre tiene una enfermedad de base que es un síndrome que se lo han descubierto en 2019, si mal no recuerdo. Y tenemos que nosotros precautelar su salud porque lo han enviado lejos, a 4.400 metros de altura. Entonces, él no está acostumbrado a todas esas cosas. Peor su cuerpo, su salud, él puede estar fuerte mentalmente, pero cuando se habla de la salud es un derecho humano también, el derecho a la salud que nosotros tenemos que precautelar como familia y eso es lo que estamos precautelando de mi padre. Y el gobierno no está cumpliendo ninguno de los requisitos que se buscan peor internacionalmente para poder cuidar este tema de la salud. ¿A qué instancias ustedes han recurrido, aparte de esta denuncia, a nivel internacional? Nosotros estamos ahorita recurriendo a la ONU y a la OEA porque sabemos que se le han violado todo con el tema del secuestro, sabemos que se están violando absolutamente todos los derechos humanos porque no pueden hacer tanto uso excesivo de las fuerzas al agarrarlo cuando uno no pone fuerza, o sea, cuando uno no pone resistencia. A mi padre se le hizo un operativo de miles de miles de dólares para agarrarlo cuando él no puso resistencia. Mi padre es un gobernador electo. Un gobernador electo que incluso los cruceños, porque vimos todos un cabildo abierto y querían todos los cruceños que tu papá siga al mando de ellos. Entonces, no solamente estamos hablando de una intimidación a la privacidad, a la intimidad contigo, con la familia, con tu mamá, no tan solo con también su defensa técnica, sino también con algunas acciones con el Comité Pro Santa Cruz porque tu papá sigue aún liderando, tu papá aún sigue también ahí, al frente de Santa Cruz. Es decir, desde todos los frentes trataban de tener información de lo que tu papá hacía, no hacía o deshacía. Exactamente. No prueba de ello es la cámara que han puesto para escuchar sus conversaciones para evitar que mi padre siga liderizando todo esto porque él es el gobernador electo y él tiene que dirigir un departamento. El departamento lo ha escogido para eso, el departamento lo escogió para que los lidere y no están permitiéndolo al gobierno. Muy difícil la situación, Luis Fernando, desde aquí, de verdad, desde Lima, Perú. Nosotros pedimos también que se ponga mucha atención al caso de Luis Fernando Camacho, el gobernador de Santa Cruz. Luis Fernando, gracias por esta deferencia y también me imagino que tu mamá está siendo fuerte para poder sobrellevar este camino, no solamente político, no solamente político, porque lo que ha pasado ya es algo más familiar. Y me imagino que lo que también te gustaría a ti es en una reunión con tu padre, con todos tus hermanos, con tu mamá, todos juntos, por lo que nos han dicho es que solamente les permiten 15 minutos cada uno, o sea, por separado, ni siquiera hay una especie de reunión familiar. Gracias, Luis Fernando, por esta entrevista. Muy amable, muy buenos días. Muchas gracias, Carmen. Gracias a usted y a todas las personas que nos escucharon. Muchas gracias, Luis Fernando. Ahora nos vamos a otra breve pausa.